A medida que los países han ido aplicando medidas para restringir los movimientos, con el fin de reducir el número de infecciones por el virus de la COVID-19, cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. Por eso el día de hoy diferenciaremos la depresión de la ansiedad, así que acompáñenme. Aunque nuestro organismo y nuestra mente están diseñadas para adaptarse al cambio, hay ocasiones en las que las circunstancias pueden hacer que esta tarea se pueda realizar de forma semi-automática, sin embargo en otras genera una dificultad mayor. Con conocer este dato estamos enlazados con la psicóloga Rocío. Psicóloga, bienvenida a Parada Huanca. Hola amigos de Parada Huanca, gracias por la invitación. Psicóloga, ¿qué diferencias existen entre la ansiedad y la depresión? Ambos son trastornos de las emociones. Sabemos que las emociones son muy importantes en la vida de las personas. Sin embargo, estas también se enferman. Por ejemplo, en el trastorno de la ansiedad aparece el síntoma principal, el miedo, que nos acompaña la gran parte del tiempo. Y en el trastorno depresivo, el síntoma principal es la tristeza, que también está durante todos los días o mayor parte del día. ¿Cómo podemos identificar que hemos caído en uno de estos problemas, ya sea la depresión o la ansiedad? Cuando una persona pasa por un trastorno depresivo, la mayor parte del tiempo se encuentra triste, pierde el interés sobre sus actividades, aparecen ideaciones o conductas suicidas, no querer estar vivos o dormir todo el tiempo, sienten desvalorización por sí mismas y pierden el placer en las actividades que realizan. Cuando pasan por un trastorno de ansiedad, éstas sienten la mayor parte del tiempo mucho miedo, pánico, aparecen también conductas de evitación de querer escapar del momento o sienten peligro o amenaza en todo momento. Conductas fisiológicas como sensación de ahogo, asfixia, presión en el pecho, entre otras. Si hemos caído en la depresión y ansiedad, ¿qué tratamiento mayormente se sigue? Lo primero que debemos hacer es aprender a identificar esta sensación de malestar que nos mantiene preocupados o angustiados todo este tiempo. Una vez identificados, saber que no es algo saludable. Entonces nos comunicamos con un psicólogo de nuestra confianza para poder contar lo que nos está ocurriendo y que esto sea atendido a la brevedad posible. Si estos síntomas intensifican, va a ser necesario recurrir a una interconsulta con un psiquiatra para poder controlar los síntomas presentes. Un dato importante es que estructurar e implementar un plan de vida nos genere el conocimiento que requerimos para poder enfrentarnos con mejores herramientas al diario vivir. Psicóloga, algunos de nuestros televidentes nos mandaron algunas consultas para que usted las pueda resolver. Escuchemos la primera. Hola, soy Vanessa del distrito de Chilca. Psicóloga, hace días no me siento bien. Lo único que hago es dormir y llorar a causa de una decepción amorosa que tuve. Y no sé cómo sobrellevarlo. ¿Qué consejos me daría? ¿Qué nos puede decir en este caso, psicóloga? En casa, busca estar acompañada de tus seres queridos y habla de lo que ocurre. Si te encuentras sola, habla con tus amigos y pide ayuda. Enseguida, contáctate con un psicólogo de tu confianza para que puedas recibir apoyo oportuno. Escuchemos nuestro segundo caso. Hola, soy Mariko del distrito de Chilca. Psicóloga, a causa de la pandemia he perdido mi trabajo. Esto me desestabilizó emocionalmente. Me siento ansioso prácticamente todo el día y ya no sé qué hacer. ¿Qué recomendaciones le daría a este televidente? Entiendo tu situación. A partir de ahora, tienes que reestructurar tus actividades y te vas a enfocar en nuevas actividades. Lo que tienes que hacer es empezar por tu espacio personal, mover algunos muebles de diversas áreas de tu hogar, agregar actividades placenteras que antes no hacías. Esto te va a permitir enfocarte en ti mismo. Recuerda, tómalo como una pausa en tu vida, como un espacio para ti. Respira, toma fuerzas y vas a estar listo. Si estos síntomas permanecen, pues recurre a un psicólogo para que puedas recibir orientación. Escuchemos la pregunta que tiene nuestro último televidente. Hola, soy Laura del distrito del Tambo. Soy psicóloga. Bueno, este nuevo encierro me tiene estresado. No temo poder contagiarme y morir. Por ello, solo paro en mi casa y me siento muy angustiada a tal punto de no querer salir de mi cama. Su recomendación es psicóloga. El miedo es una emoción que nos previene de una situación de riesgo y el permanecer en casa nos protege de un posible contagio. Lo que debes hacer en familia es conversar lo más que puedas, informarte solo lo necesario, hacer una rutina diaria y conectarte con tu entorno social a través de llamadas o videollamadas. Recuerda que las atenciones psicológicas también se están dando en la modalidad virtual, así que puedes conectarte con un psicólogo de tu confianza para que puedas recibir esta ayuda oportuna. Muchas gracias psicóloga por responder las preguntas de nuestros televidentes. ¿Algún último consejo que quiera darle a la población? Las emociones que estamos experimentando durante este tiempo de pandemia son normales y estas tienen que ser atendidas porque nos están generando malestar a nivel personal, de pareja o familiar. Recuerden que por mantener una mejor salud mental debemos de buscar una ayuda profesional oportuna. Los psicólogos y los profesionales de la salud mental estamos para poder escucharlos y orientarlos durante este tiempo de pandemia. Mientras más nos preocupamos por la felicidad de otros, mejora nuestro bienestar. Por ello, tratemos de apoyar a las personas que no le están pasando bien en este momento. Ahora sí, me despido. Nos vemos en nuestra próxima parada.